Hola chicos de las redes sociales, yo soy Sergio Santillán, saludos a toda la banda de Buenamusica.com, estás en el cotorreo nocturno y hoy en San Diego me encuentro con Betusta Morla, un aplauso, producción por favor mi querido David y se escuchan los... Betusta, Betusta. Muchachos, David, Álvaro, Juanma, mi querido Jorge, una gira muy extensa de mismo sitio, distinto lugar, Juanma, ¿a dónde van después de San Diego? Cuéntanos, ya están en la recta final de esta gira. Sí, estamos terminando la parte norteamericana, San Diego es la penúltima parada, mañana estaremos en Los Ángeles y de ahí nos volvemos a España donde tenemos una cita en el Auditorio Cursal de San Sebastián, que es un sitio magnífico, después estaremos en Alemania por una semana y después ya haremos nuestro fin de gira en Madrid, o sea que sí mismo es un sitio distinto lugar, que además justo ahora acaba de tener en España la certificación de disco de Platinum. Padrísimo, padrísimo. Un orgullo y sobre todo teniendo en cuenta pues que ha sido un disco potente de renovación, un disco muy exigente para los que lo hemos estado haciendo y también para el que lo escucha y que la gente haya tenido a bien entrar en ese reto, en esa aventura y traernos hasta aquí, hasta San Diego, hasta esta recta increíble final de tour, pues estamos felicísimos. Que me imagino que cada país, David, que visitan es diferente el público, por ejemplo, en Alemania, a Argentina, por ejemplo, no es lo mismo, pero aún así Betusta Morla tiene esa explosión en el público. ¿Cuál es el mejor público que David el Indio puede así decir, yo quiero ir a ese país porque...? Me has puesto en un compromiso. El mejor público yo creo que siempre está por conocer en los países a los que no hemos ido todavía. Y el país más raro que han conocido, Álvaro, así que tú digas dónde estoy, dónde estamos. Estas cosas del país más tal es ponerte en un compromiso de... A ver, hemos tocado en Marruecos, hemos tocado en lugares muy... Claro. En Beirut, hemos tocado en lugares maravillosos, pero no por raros, sino por diferentes. Por diferentes. Tenemos mucha suerte de dedicarnos a esto y poder conocer tantos lugares y para nosotros es una de las cosas que nos hacen seguir, que nos encantan las diferentes culturas y no es que una sea mejor que otras, es que aprendes de cada una y conoces un poquito más de sí mismo. Siempre se aprende del público. Ustedes, como banda, siempre es importante el tener ese... Pues conocer, a lo mejor ya de tantos años, pues dices, sí, sí conozco a la banda, pero siempre llega el momento en el que... Ah, este, Jorge, aquí no era esta parte, te equivocaste y... Pucho, como que no deberías de haber cantado así porque ya estás cansado. No pasa eso, Jorge, en la gira. Sí, sí pasa mucho y pasa en esa dirección y al contrario, que vas también incluso mejorando las canciones e interpretándolas de forma diferente. Curiosamente, esta gira que hemos pasado en España a hacer, yo creo, todos los festivales importantes de allí en este verano, sitios muy grandes, con mucho público, una producción gigante, de repente nos hemos venido a una gira aquí en el que estamos recorriendo salas y en el que de repente nos hemos encontrado en espacios muy pequeños, todos pegados y subidos casi unos encima de otros instrumentos. Ayer vi un... En Tucson, creo que en Dallas estaban muy pegaditos todos y ha habido conciertos en estadios donde te puedes desplayar, ¿no? Sí, pero bueno, lo que te comentaba, en estas salas nos hemos sentido como que la banda ha cogido un empaque más rockero, por decirlo de alguna manera. Ok. Y entonces también nos hemos traído todas las cosas, te inventas nuevos arreglos que incorporas a luego lo otro. Es parte del proceso y es parte de todo esto. Es parte del show. ¿Qué hay de diferencia de un día en el mundo, por ejemplo, chicos, al mismo sitio, distinto lugar? Veo que hay síntesis, hay... Hay muchísima diferencia. La letra... Cambian, realmente cambian muchas cosas porque las personas que lo han hecho han cambiado muchísimo durante este tiempo y al mismo tiempo son las mismas personas, ¿no? Esa fue nuestra reflexión con mismo sitio, distinto lugar. Cómo seguíamos siendo nosotros mismos, pero nosotros mismos en el 2017, en ese momento, ahora ya en 2019. Pero eso es un poco el reto, ¿no? Buscar cuáles son las cosas que te identifican. Primero, yo creo que es un proceso que toda persona se tiene que enfrentar a él con el paso del tiempo, ¿no? Como sigue siendo uno mismo, pero no anclado en el pasado, ¿no? En las cosas que eran, no de una manera nostálgica o agarrado a cosas que ya no funcionan para ti, pero también es un proceso que hemos seguido como banda, como colectivo, ¿no? Así que seguimos siendo los mismos muchachos de Un Día en el Mundo, pero en realidad todo cambió. Probablemente lo que más cambió fue que en Un Día en el Mundo la perspectiva era como tomar una fotografía de lo que era la banda tocando en vivo, todos juntos, de lo que habíamos estado haciendo durante muchos años. Una banda de garage, que te ponían así. Mientras que mismo sitio, distinto lugar, utilizamos las técnicas de grabación y los estudios como una herramienta expresiva más. Entonces, no había ninguna necesidad de tomarle una foto a la banda o de, podíamos tocar instrumentos que no sabíamos tocar porque podíamos tomarnos el tiempo de aprenderlos o podíamos hacer que un instrumento o que un arreglo consistiera en la manipulación sonora y no en algo que nosotros habíamos tocado, ¿no? Definitivamente. Probablemente el mayor cambio. Y ahora, chicos, con la noticia amaneció hoy la red social con la noticia del disco de Platino. Yo creo que esta gira siento que se extendió de más, si no es mi perspectiva, que a lo mejor pensaron que se iba a extender un año como en otros discos y ahora se extendió a dos años ya casi la gira, ¿no, David? Normalmente las giras suelen ser casi de dos años, las giras de nuestros discos, según los ritmos que hemos tenido siempre a la hora de presentar nuestra música. Y la suerte y la parte buena es que es porque hay una demanda grande del grupo, podemos viajar al extranjero, podemos viajar por Europa, podemos viajar por Latinoamérica, podemos viajar ahora también por Norteamérica. Entonces eso hace que para poder organizar esas giras pues al final se vaya extendiendo un poco en el tiempo, ¿no? ¿Qué hay para el 2020, Álvaro, para Betusta Morla? ¿Qué podríamos esperar para el 2020 de Betusta Morla? El 2020 suena bien, además es un año interesante. Lo que pasa es que no podemos contar, todas estas cosas nos las estamos guardando. A veces nos apetece hacer cosas, pero es mejor no decirlas por si no salen. Ándale. Muchachos, luego no digan que aquí lo dijimos, no vayan a salir con que aquí lo dijimos. No, claro, no puedo decir. Y si sale, pues también es mejor no decirlo. Pero siempre le sale bien, todo lo que han hecho ha sido un éxito. Por eso mismo. Porque no andan ahí mencionando. Dice por ahí el dicho que cuando lo cuentas, hay un dicho mexicano que cuando cuentas lo que se hace, se ceba. Ya no sale igual porque estás como a la expectativa, ¿no? De eso. Jorge, ¿qué puede esperar la banda de San Diego de este concierto hoy aquí en el SOMA? Bueno, pues yo creo que un poco lo que te estaba comentando antes, estamos cerrando una etapa muy bonita de nuestras vidas y también un poco de nuestra historia musical, por decirlo de alguna manera. El mismo sitio, distinto lugar, nos ha cambiado la vida. Para mí es muy bonito haber empezado la gira de este disco en Latinoamérica y un sitio donde países que estábamos abriendo por primera vez y cerrarla también en un espacio, bueno, en un país como Estados Unidos, que aunque aunque es la segunda vez que venimos, para nosotros realmente es como estar abriendo las puertas por primera vez. Pero lo que tiene esta ciudad, pues al estar tan cerca de México, que bueno, sabemos que no se han escrito mucha gente. Tienen que ir a Tijuana, ¿eh? O sea, estuvieron en Tijuana. Hace que como dos años, dos, tres años estuvieron en Tijuana. Otras veces, ¿no? Con Zoe. Con Zoe, ¿ah? Sí. Y nosotros también. Y otro par de veces nosotros en Black Box. Black Box. Eso es. Ya para ir aterrizando, Betusta Morla, en este próximo año, el 2020, me imagino que van a tomar un año, un tiempo de descanso. No sé si haya planes, así como que vamos a descansar un rato porque es en el proceso de composición, ¿no David? Que a lo mejor te encierras y empiezas a... Nosotros siempre, después de cada gira, necesitamos un pequeño reposo para desconectar un poco de todo lo que ha sido la temporada o la campaña de ese disco y esa gira de un disco, ¿no? Donde tu cabeza y tus emociones están metidas dentro de una serie de cosas. Entonces necesitamos un tiempo para desconectar un poco de todo eso, para un poco borrar o apenas pasar página y empezar a pensar en lo siguiente. Es que es cansado, tanto el viaje, la gente, la música y llega el momento en el que sí, muchachos, sí, ya déjenlos descansar, público querido, ya déjenlos descansar y pues la pregunta obligada para el programa Cotorreo Nocturno, hace algunos años se lo pregunté a Juanma y para los españoles creo que la palabra cotorreo no existe, ¿sí existe Álvaro? Sí. Sí. ¿Cómo es un cotorreo nocturno de Betusta Morla? Ah, bueno, es que no sé si significa lo mismo. Ah, pues no sé, a lo mejor. Es que Juanma ya se la sabe y él cayó por la pregunta. Claro, pues dime qué significa. Un cotorreo para nosotros es un chisme, un rumor y creo que para ustedes es un fiestón. En México el cotorreo es el party, el ambiente. Está en Tucson. Fíjate, ya se aventaron un cotorreo nocturno en Tucson. Sí, en Tucson hubo un buen cotorreo. Ya se supo, ya se supo. En Tucson, sí, ahí tenemos amigos y estamos muy emocionados de estar ahí y ya aún arrastramos la de aquella noche. Con la cara de Álvaro ya dijo, ya la arrastramos. Noto alguno a que se arrastra aún de aquella noche. Fue un cotorreo cumbiero ese. Estuvo muy bien. Muy bueno. Y ojalá que hoy también se dé, ojalá que acabemos todos en Tijuana. Ya, after party en Tijuana. Si luego ven el video y ya no me encuentran ahí en las redes sociales y me ven acá con David así abrazado. Ahí en la revolución, ¿no? Por ahí, este, significa que el after party, el cotorreo nocturno, pues estuvo muy, muy bueno. Tengo en mis manos, pues una joya musical, muchachos. Muchísimas gracias. Sacaron dos mil ejemplares de estos, David. Según esto. Eso parece. Aquí dice. Eso dice. Yo tengo en mis manos, damas y caballeros, el LP 1540 de una selección que se imprimió de dos mil LPs. Y para aquellos que no me creen, pues, o sea, si existe, no va a decir que nada más piense que traigo la carpeta. La carpeta. Y para buena música o para si nos hacen el honor de firmarlos o de tenerlos por acá. Álvaro. Muchas gracias. Hazme el honor de dejarnos por ahí. Es bonito estar acá en San Diego y poder traer nuestra música hasta aquí en directo. Y cuando vayan a Tijuana, es importante que prueben los taquitos. No, claro. Jorge, sí. Vale la pena, vale la pena. Tijuana está muy catado, sí. Un vinito en el Valle de Guadalupe, por allá. Está bien comido todo y bebido. No, ya me imagino. Y el cotorreo nocturno, pues bueno por allá, ¿no, David? Sí. Sí. Tu canción favorita de Betusta Morla que tú dices, esta es la que, muchachos, yo quiero tocar siempre esta. Me hicieron esta pregunta, me han hecho esta pregunta tres veces en esta gira. Ajá. Y nunca sé qué responder porque no tengo ninguna canción favorita. Te queda la de... Ah, déjame decir. A ti te queda bien la de... No sé. A ver, bueno. La deriva, la deriva. La deriva me gusta mucho. Porque tienes como más así este... Sí, el... Tiene protagonismo, el ritmo. Ándale, tiene protagonismo. No sé si la baila Úrsula. Sí. Estoy llegando al final de la serie. Me la baila. 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 Porque veo que en el video de 23 de junio, para la gente que no sepa, apréndanselo, muchachos. Para la gente que no sepa, en el video de 23 de junio, protagoniza el actor de la serie La Casa de Papel. Entonces, es importante que Betusta Morla ya tiene soundtracks, ya hay algo... Bueno, la deriva, precisamente, forma parte de la última temporada. La última temporada. El último episodio de la última temporada de La Casa de Papel. Bueno, si la han visto por ahí, dicen... ¡Ah! Esa es la canción que... Sí, sí, sí. Por ahí está. Es lo único que tienen por ahí en... Bueno, hay otra serie en Netflix, también, que se llama Elite, que cuenta con los días raros en su soundtrack. Y, bueno, hemos estado en alguna película, La playa de los ahogados, de Gerardo Herrero. Hombre, y un sinfín de... Conto con una canción. Los miércoles no existen, también conto con una canción de Betusta Morla. Nos gusta mucho establecer relaciones con la imagen. Nuestra música siempre la hemos concebido como, en parte, cinematográfica. Y, de hecho, nos gustaría, en el futuro, poder hacer un trabajo más serio de soundtrack, ya no solamente una canción. No, una película completa, sin problema. Pónganse de pie, muchachos, ya nos estamos despidiendo. Esto es El Cotorreo Nocturno, aquí en Buenamusica.com. Ellos son Betusta Morla y estuvieron en San Diego. ¡Chequen las imágenes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!